Arrancó la semana para Tigres después de haber descansado sábado y domingo luego del triunfo frente a Mazatlán. El equipo entrenó a las 5 de la tarde en el Polideportivo bajo un calor agobiante, una sensación térmica de más de 40 grados y un entrenamiento que duró menos de una hora porque a las 5.50 ya no quedaba más nadie en la cancha número uno del Polideportivo. Estuvieron todos los jugadores, los titulares terminaron con un regenerativo después de haber jugado el viernes, ya quedó lejos del partido pero hicieron algo muy liviano mientras los suplentes practicaron un poco de definición. Estuvieron todos como les decía porque Jefferson Soteldo, el jugador que surgió el rumor desde Grecia ante una posibilidad de salida de Tigres, hoy entrenó junto a sus compañeros así que por ahora sigue siendo jugador de Tigres. Jordi Caicedo fue el único que no descansó este fin de semana, estuvo poniéndose a punto para poder estar el domingo en el partido frente a Cholos, este domingo 7 de la tarde en el Estadio Universitario. El reporte desde el Polideportivo con Matías Girón. ¡Gracias!